¡Suscríbete al canal! Y dejamos robarte un beso que me llegue hasta el alma La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Uuuh! Se uno no te más y tanto así ¿Vamos a cantar conmigo? ¿Si vas a cantar? ¡Canta con la mano! ¡Se uno no te más y tanto así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!